Lo vamos a hacer en esta oportunidad en Campo Ramón. En Campo Ramón, así es. Sí, porque en realidad los últimos eventos grandes de turismo rural los vinimos haciendo aquí en Posadas. Es verdad. Pues justamente desde el Grupo Pindó, que forma parte, bueno, todo Campo Ramón está incluido en el Grupo Pindó. Son en este momento 15 emprendimientos. Solamente en Campo. Solamente en Campo Ramón y es el grupo asociativo de turismo rural más grande de la provincia, que forma parte de Cambio Rural, INTA también. Fueron ellos los que nos solicitaron que vayamos a hacer los eventos al campo. Ya que estamos hablando de turismo rural, hagamos los eventos en el campo. Buena iniciativa. Y este evento, este seminario de turismo rural, lo vamos a hacer en la municipalidad de Campo Ramón. Y después salimos a hacer el recorrido de los emprendimientos. Es decir, tenemos un área donde hacemos toda la parte teórica con un licenciado que viene de la provincia de Buenos Aires. Lissiardia es el apellido del licenciado. Es dueño de un establecimiento de turismo rural, una estancia en provincia de Buenos Aires. Una estancia que se llama Don Silvano. Es una estancia de 250 hectáreas. Y es una de las que más demanda recibe de turismo rural. Además, él es profesor de la UBA, agronomía, así que es completo. Y bueno, queríamos aprovechar, traerlo a él, que nos dé la capacitación. Y después vamos a ir haciendo la parte práctica recorriendo los emprendimientos. ¿Cuánto tiempo va a durar la capacitación y cuándo es? La capacitación empieza este viernes. Es libre, gratuita. Está dirigida a los emprendedores de turismo rural, no solo de la provincia de Misiones. También están invitados los de Corrientes, Chaco, Formosa y viene gente también de Encarnación. Vamos a hacer toda la parte teórica, en situ, como te decía. Y vamos a salir a recorrer emprendimientos que están algunos ya trabajando hace aproximadamente 10 años y otros que recién empiezan a trabajar. Hay una pequeña bodega en Campo Ramón. Es decir, estamos encontrando esas joyitas históricas que están ahí, escondidas, calladitas. Pero tenemos mucha historia de inmigrantes italianos, suizos. Y además tenemos emprendimientos que cuentan con recursos naturales que están destinados al turismo, como Salto Teodoro Cuenca. Dentro de estos emprendimientos tenemos muchos agrocamping. Algunos de ellos, como Viejo Puente, en el mes de enero reciben hasta 3.000 turistas al día. Ah, mirá, mirá qué importante el turismo rural en nuestra provincia. Y Alejandra, los que quieran inscribirse en este seminario, ¿todavía están a tiempo? Están a tiempo. Pueden inscribirse al mail turismoruralmisiones.com o pueden ir directamente al evento e inscribirse allá. Les pedimos, bueno, por una cuestión de alojamientos, de alimentación, de organización, que se inscriban lo antes posible. Además, tenemos un, bueno, esto es un secreto, pero hay unas bicicletas para hacer recorridos. Y bueno, por ahí no alcanza para todos, pero los jóvenes y los que están con energías positivas y quieren hacer los recorridos en bicicletas también van a tenerlo disponible. Una linda oportunidad para capacitarse y para hacer un poco de turismo. Tal cual, tal cual. Bueno, y quería consultarte, ¿cómo estamos en la provincia? Vos recién decías San Pedro, nada más la zona ahí tiene 15 emprendimientos. Campo Ramos. Campo Ramos, perdón. Campo Ramos, estoy con las localidades hoy. 15 emprendimientos rurales, de turismo rural. La provincia en general, ¿cómo están? La provincia en general están trabajando junto con el Ministerio de Turismo, es decir, que se acercan a pedirnos capacitaciones, a colaborar con nosotros y a la vez a solicitar ayudas y promoción. Todo esto son 45 emprendimientos en toda la provincia, pero además contamos con, dentro de nuestra oferta, a la ruta de la yerba mate, que son más de 300 asociados a nivel país. Pero cuando hablamos de la provincia de Misiones, específicamente tenemos que hablar de emprendimientos que van desde las estancias, como Santa Inés, las Mercedes, la Chacra Noverá, tenemos los que están trabajando con turismo rural, como el Aras Lodge, que es del Dorado y es un emprendimiento que tiene cría de caballos de cuarto de milla. Y en su mayoría, es decir, el 48% de la modalidad del turismo rural de la provincia de Misiones está realmente contenida con los agroturismos y las granjas educativas, que son las que trabajan con escuelas. A la vez tenemos un grupo grande todavía, pero este está por entrar, que eso lo lleva adelante la gente del INTA, de acá, cerquita nomás de Posadas, que es la Cuencovina Zona Sur, que estamos ahí a expectativa, esperando que entren al juego y poder explotar eso también. Poder explotar eso, ¿no? Que es tan novedoso la lana en Misiones. Sí, sí, tal cual. Una cosa nueva y, bueno, ahí estamos esperando que entren. Trabajamos colaborando haciendo la parte de folleterías, después de los relevamientos se hace una folletería, esa folletería se va a todo lo que tiene que ver con estas ferias importantes. Ahora nomás terminamos con este evento y el 6 de julio ya vamos a participar de Caminos y Sabores, que es una feria no solamente gastronómica, sino que también a través de la gastronomía te enganchamos para que vengas a conocer dónde se hace el dulce de madera de Yacaratía. Y además conocer el lugar y vivir con la familia rural. Entonces vamos con esa excusa, ¿no? Te damos un poco de yerba, pero te invitamos a ver dónde se produce y a convivir con nuestra gente, ¿no? Todas estas cuestiones que por ahí describís, que pueden ser muy novedosas, vos decías van las escuelas y también y demás. Hoy, ¿cuál es el punto de atracción principal, digamos, de los turistas? ¿De aquí de Misiones o de algún país en particular? De dónde vienen los turistas que están a 200 kilómetros a la redonda. Sí tenemos turistas que vienen de provincia de Buenos Aires, en su mayoría, de Santa Fe también, pero la mayoría de nuestros turistas están en Chaco, están acá cerca, son esas provincias que por ahí, bueno, con esto que está pasando con el dólar a nosotros nos benefician porque se quedan acá o pasan por acá y se quedan. Nosotros trabajamos como un complemento de lo que vienen a ser los grandes atractivos de la provincia de Misiones, una opción más para quedarse. Porque supongo que para turistas de otros países también deben querer saber. Pero es una minoría, es una minoría que por ahí, a ver, en el mes de enero, por ejemplo, nos comentaba la gente de la estancia Santa Inés que tenían grupos de franceses, pero no es la mayoría, no viene del exterior a ser turismo rural, sino que son familias que se desplazan en autos, que vienen y disfrutan de Don Castiano, en Azara, de, bueno, la gente que está sobre el Uruguay, ahí tenemos Posada Yacidendí en Concepción de la Sierra, que, bueno, eso por ahí es más de mieleros, más de novios, gente joven que puede, además de estar alojados en Yacidendí, disfrutar de paseos en canoa con luna llena. Hay diferentes actividades. Toda la opción. Hay todas las opciones. Alejandra, ¿y qué ven ustedes, dónde hace falta hacer foco, digamos, y que por lo cual están haciendo muchas capacitaciones, seminarios y demás? ¿Qué está faltando? Bueno, está faltando capacitar por ahí a los nuevos, ¿no? A los nuevos y fortalecer más el tema de la comercialización. Por eso, desde hace tres años venimos acá acompañados por tanto el subsecretario Perié como el ministro José María Rúa, que agradezco mucho que cada vez que tengo una de estas ideas, vamos, Alejandra, dale, hacemos, tenemos que trabajar en, bueno, ya están capacitados, ya tienen el emprendimiento, necesitamos ayudarlos a comercializar, a ponerlos en contacto con este posible comprador de turismo rural. Por eso hace tres años hicimos un workshop de turismo rural en Casa de Misiones, que acercamos a las agencias que están interesados en, más que nada, turismo de la naturaleza, porque nuestro turismo rural por ahí no es el de las grandes estancias de la provincia de Buenos Aires con muchos caballos, pero acá nosotros te ofrecemos, por ejemplo, cabalgatas en la selva, tanto, sobre todo en la zona del Dorado, ¿no? Claro. Que tenemos, bueno, la caballada, como decimos nosotros ahí en Estancia Las Mercedes, que su fuerte es el tema del caballo, la forestación, bueno, arroyos, eso es lo que más ofrezco, agua. Acá si venís a Misiones y no encontrás un arroyo, no encontrás agua, te devolvemos tu plástico. Así que el año pasado hicimos un foro regional de turismo rural porque, te digo, nosotros nos gusta jugar mucho con esto del tema del litoral, es decir, que venga el chaqueño y que conozca. Y después nosotros vamos al Chaco y conocemos qué es lo que tienen ellos. Claro, un intercambio. Que la gente de Esteros de Libera también se beneficien y que nosotros nos beneficiemos de ellos. Todo esto tenemos que jugar en equipo. Con una sinergia ahí, claro. Sí, así todos tenemos un poquito este derrame de los turistas, ¿no? Así es, y una opción más que interesante. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho y quisiéramos que vuelvas a repetir, por favor, la convocatoria, el día y a dónde pueden ir. El día es el 14 de ahora, este viernes, en el SIC de Campo Ramón. Empezamos a las 9 horas, contamos con la presencia del ministro de la provincia, con la gente del grupo Pindó con el que estamos organizando y con el municipio de Campo Ramón que lleva adelante este evento. Y tienen que anotarse en turismoruralmisiones.gmail.com y la entrada es libre, gratuita, no cobramos nada. Lo único, ¿cuánto sale Alejandra? Y bueno, sale venir con buena onda y tener ganas de aprender, eso.